Música Porque esta será mi estrella Porque esta será mi estrella Porque esta será mi estrella De nosotros tu marrón Música Porque esta será mi estrella Porque esta será mi estrella Porque esta será mi estrella De nosotros tu marrón Música Allá habrán con la botella, allá habrán con la botella, allá habrán con la botella, y pa' yo con tu acordeón. Allá habrán con la botella, allá habrán con la botella, y pa' yo con tu acordeón. Allá habrán con la botella, allá habrán con la botella, allá habrán con la botella, y pa' yo con tu acordeón. Hay la gente que dirá, hay la gente que dirá, hay la gente que dirá, que nosotros parrandeando Abra no deja de gastar, Abra no deja de gastar, Abra no deja de gastar, y los guerreros tomando Abra no deja de gastar, Abra no deja de gastar, Abra no deja de gastar Abra no deja de gastar, 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 Abra no deja de gastar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.